Los precios bajos en ropa de marca y en ropa con precios más cómodos en el mercado oriental, además de promociones en calzado y una amplia variedad de productos, constató el vicealcalde de Managua, Enrique Armas, luego de realizar un recorrido por el mercado más grande de Centroamérica. Precios de promoción para estos días, camisas preciosas, verdaderamente a muy buen precio, jeans, chaquetas, hay ropa para niños. Es un fin de semana en el que todos los comerciantes esperan muy buenas ventas. Mucha gente va para su departamento, para su municipio, para su pueblo y hacen compras este fin de semana para llevarles regalos a la familia. Los llamados festivales de descuentos se promueven en todos los mercados populares de la capital y para este fin de semana se esperan buenas ventas debido a las vacaciones por los días patrios. Los comerciantes están preparados con lo mejor de su mercadería desde este sábado. Lo que es el pantalón Vibran para damas en todos sus modelos, el Vibran es original por supuesto, le ofrecemos las camisas dentro de la línea regata, polo Beverly Hills, también tenemos billeteras Tommy. Armas también comentó sobre el trabajo de limpieza de los mercados y lugares públicos, el que es prioridad para garantizar la salud de la población. Los compañeros de limpieza pública han garantizado un rol muy efectivo para mantener limpios no solo los mercados, sino también los distintos barrios, los distintos distritos, las distintas zonas comerciales de nuestra ciudad capital. Según los comerciantes, continuarán con estas ofertas durante el mes patrio y ya están adquiriendo los productos para ofertar en la temporada de fin de año. Héctor Calero, TV Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!